Y anoche el servicio bolivariano de inteligencia volvió a detener a los opositores venezolanos quienes estaban bajo arresto domiciliario, Leopoldo López y Antonio Ledesma. Este último se encuentra en la cárcel de Ramo Verde, así lo informó su esposa Mitzi Capriles de Ledesma. A través de Twitter, Lilian Tintori publicó las imágenes de cámaras de seguridad donde se ve cómo se llevan a su esposo. Responsabilizó al presidente Nicolás Maduro si es que algo le pasa a Leopoldo López. Asimismo, el diputado Richard Blanco, coordinador del partido de Alianza Bravo Pueblo, indicó en la misma red social que el CERIN se llevó al alcalde Ledesma. Vecinos grabaron el momento en que se llevan a Antonio Ledesma y pedían ayuda. Ya habían salido de la cárcel, siguieron convocando las protestas y fueron detenidos de nuevo a cuenta. ¿Qué es lo que pasa, amigo? ¿Qué es lo que pasa? Se están llevando a Ledesma, se están llevando a Ledesma, se están llevando a Ledesma. Ya nació, estamos en dictadura, dictadura. Estoy en mi edificio, no me tienes que cerrar. Se están llevando a Ledesma, se están llevando a Ledesma, se están llevando a Ledesma. ¡Por favor! ¡Vecinos de Santa Rosa! ¡Se están llevando a Ledesma! 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 ¡Por favor! ¡El Ledesma, declara, declara! ¡Se están llevando a Ledesma! ¡Mira, aquí están grabando! ¡Por favor! ¡Vecinos! 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 ¡Denuncien! ¡Denuncien! ¡Se lo llevan! ¡Se llevan a Ledesma! ¡Se están llevando a Ledesma! ¡Se están llevando a Ledesma! ¡Se están llevando a Ledesma!